CREENCIAS Adoptamos las creencias de nuestros ancestros Y durante el camino de nuestras vidas, vamos sumando nuevas creencias Y al final somos un conjunto de creencias Ah, no me crees Tú crees en la vida después de la vida Tú crees en Dios Tú crees que la tierra es redonda o es plana Tú crees que el hombre realmente llegó a la luna Tú crees en alguna religión Tú crees en los extraterrestres o estamos solos en el universo Tú crees en los santos Crees en los ángeles Tú crees en la Biblia Tú crees en los pecados Tú crees en el matrimonio Al final se me ocurre decirte Dime en qué crees Y te diré quién eres Somos una caja de creyones multicolores ¡Bum! ¡Feliz día creyón! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día!